una vez que hemos trabajado ya con el controlador de las animaciones lo que vamos a hacer es tomar uno que otro detalle por aquí que también es necesario ir mejorando por ejemplo en la parte de la escena ya tenemos al personaje pero cuando le damos clic en el botón de play pues lo único que se visualiza en la parte inferior donde tenemos la vista del juego entonces pues no tenemos mucho espacio para ver la interacción de los elementos lo que vamos a hacer a continuación pues es salir del modo play y ahora nos vamos aquí a las configuraciones de la vista game y en free aspect vamos a cambiarlo por 16 2.9 que es una vista más ajustada al tamaño de nuestra pantalla y podemos habilitar esta opción que se llama maximis on play entonces si la activamos la próxima vez que le demos play pues vamos a ver ya la ventana pues prácticamente pantalla completa así como está ahora otro detalle que podemos aquí mejorar es la asignación de la cámara porque en este momento el personaje pues se ve desde un punto fijo pero qué pasaría por ejemplo si si queremos que la cámara vaya siguiendo el personaje entonces para ello vamos a salir del modo play y nos vamos aquí a la escena y tenemos una cámara y tenemos una cámara esta cámara la vamos a tomar le damos un clic y la arrastramos encima del personaje entonces ahora la cámara pasa a ser parte del personaje y si le damos clic en play pues ese personaje siempre se va a ver así a menos que movamos dicha cámara aquí podemos ver que ya se empieza a mover pero siempre va a estar en la misma posición entonces vamos a salir del modo play y ahora para reubicar al personaje pues tenemos que volver a sacar la cámara y para este mejorar el ángulo entonces ahora en este caso podemos mover la cámara y lo que voy a hacer a continuación es mover al personaje porque este personaje ya está o sea ya funciona bien así pero voy a ponerlo de espaldas para que la cámara lo vaya siguiendo y vamos a tener que girarlo o ya depende de cómo lo quieras colocar tú ahí está y ahora vamos a este acercarlo a la este pues a la cámara entonces para ello tomamos el eje z vamos a tomar el eje z ahí está más o menos así y listo o podemos ubicarlo un poquito más al frente y ya quedó ahora incluso la cámara esta podemos bajarla un poco más si queremos trabajarla así o ponerla más arriba y empezar a jugar ahí con con dicha cámara y bueno para tener una vista perfecta ahí lo tenemos ahora este pues la cámara no está pegada todavía porque no la devolví al personaje entonces voy a tomar la cámara la arrastro y la coloco dentro del personaje y ya quedó ahora le vamos a dar un clic al modo play y lo que tenemos a continuación es la cámara pero ya ajustada al personaje y listo ahora sí ya podemos este trabajar con esta parte de pues de ahora sí del del campo y todo ello bien entonces ya ya lo tenemos por acá ahora en este momento el personaje pues salió salió del área ya no pudo este saltar entonces en próximos vídeos veremos cómo hacer que el personaje pueda saltar y e interactuar con otras cosas dentro del espacio hasta aquí este vídeo